Y gracias a él estamos aquí recordándolo a un dueño de su partida Gracias a su verdad que nos dejó ya la playa de famoso Aguántame, le doy un mes y me la pongo Echale un ayudo de famoso a su dinero Ahora sí voy a terminar la moda esa Gracias a tu corazón y yo también traje regalos para la banda Para la banda más desmadrosa de la noche ¡Arriba! Esta noche queremos agradecer a Damián y a Giovanni Desde Los Ángeles de San Bifón Ellos hicieron posible esta tocada ¡Ven! ¿Tú quieres saber en esa noche? ¿Dónde está la banda que quiere la playa de famoso? Vámonos hacia las pantallas del video Mis amigos ya se la saben Donde más levante la mano Donde más se teotorre la banda Ahí vamos a evitar las playas de famoso Así es que ¡Arriba la banda! ¡Arriba! 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 Yo le doy a mí compañeros En el mismo policio Ya vamos a mandar su tema Para los pitugos de Tepetzala Mis grandes ayudados Los misterios de Almaso El Choco Sapo Y el Chocó Sal Para mis chiquitín Para regreso Para mis chiquitú Para mis compradores de Tagrete Para toda la banda Los panditos sinocentes ¡Viva esta plus! La banda es poderosa Para los doños plus Mi hermoso cojó ¡Vámonos! para el famoso Pino y su Pino Víctor vámonos con la presentación ingeniero de video por favor en tres dos bueno, presentación ahora, iniciamos en pantalla de video para la gente que nos acompaña presentación para el famoso dream gracias al cielo, gracias de corazón a toda su familia que ya está ahí arriba y ahorita vamos a levantar las playeras de famoso ¿sale? presentación ahora, ahora, iniciamos regresamos a presentación la reiniciamos para que reciba el audio ahora sí, esa misma, esa misma esa misma, papá, de ritmo vámonos con la presentación en pantalla de video ahora sí, en tres en dos, la de una guapos y vinieron para saludar a la gente hermosa que nos acompaña ahora sí, presentación en tres dos uno iniciamos hola, ¿cómo están? qué babosa, me asusta hola, hola hoy, una noche completamente diferente es una noche totalmente poderosa ¿estás listo? ¿estás listo? yo no voy a traer Simón, Simón, Simón hola, güey tal vez sí tal vez no solo observan las pantallas de nuestro equipo claro, porque ha llegado el poder el sabor los éxitos que marcarán tu vida el tiempo del grito de guerra sorprendido, ¿verdad? ya me dio cosa deja todo lo que te acobia sabas gubia 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 y vuelte a nuestro imperio para así ser un poderoso nosotros cumpliremos tu santoso no, 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 no eso no antojos de música sabrosa 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 y arritamente poderosa todo su imperio el más poderoso famoso el más poderoso el más poderoso porque estamos más vivos que nunca y venimos con más fuerza para que disfrutes un espectáculo de alto nivel el espectáculo llamado famoso es inviado al éxito papi a ver cómo manejan esto los bonitos y gorditos sonido